Angélica Lagunas. Buenas tardes compañeros, buenas tardes compañeras. En primer lugar saludar esta acción que es parte de una acción nacional que se desarrolla en el país entero, producto de aquellos que no hemos aflojado durante todos estos días para decir abajo el DNU, para decir abajo la ley ómnibus y para decir abajo el protocolo represivo de Patricia Bullrich. Si hoy estamos festejando que ese proyecto basura de porquería tiene que volver a comisiones no ha sido producto de ningún diputado o diputada que ahora a último momento se puso en contra. Ha sido producto de la lucha, la perseverancia que hemos tenido en la calle desde el 20 de diciembre a esta parte y es muy importante que valoricemos esto porque a pesar de las dificultades que ha significado que la CGT y la CTA solo hayan estado el 24 y después se borraron, se fueron a ver cómo negociaban para seguir con sus chanchullos sin defender a la clase trabajadora nosotros y nosotras seguimos en las calles para decir basta, rechazamos todo el paquetazo y el ajuste de mi ley. Por eso el primer aplauso que quiero pedir es para la fortaleza de la militancia que no dejó la calle durante todos estos días. Esto que hemos logrado hoy, el pase a comisión, es producto de esa pelea, compañeros y compañeras. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar que el alumno Figueroa es un alumno muy inteligente y aprende rápidamente cómo llevar adelante la receta del gobierno nacional. Por eso ha empezado a recortar los presupuestos, ni siquiera ha arreglado las escuelas, no ha llamado a mesa de negociación a los trabajadores estatales y encima pone en marcha o quiere mostrar cómo va a poner en marcha el protocolo que le enseñó Patricia Bullrich. Le decimos a Figueroa y a todos sus ministros desde este lugar y desde esta marcha no vamos a aceptar protocolos represivos. En Neuquén sabemos lo que es la represión cuando vienen contra los trabajadores. Se han llevado vidas de compañeros y compañeras. No lo vamos a permitir que se guarden los milicos. No los vamos a dejar que apliquen la represión, la muerte, las balas y los gases contra el pueblo trabajador. Y a todos esos, incluido al ex ministro Giancafilo, que hoy descaradamente explicaba por qué le daba superpoderes a mi ley, votando, digamos, toda la delegación de facultades para que se convierta en un monarca y que meta por la ventana todo lo que tuvo que bajar de la ley ómnibus. Por eso, compañeros y compañeras, este pequeño paso adelante lo tenemos que capitalizar exigiendo una y mil veces que la CGT llame al paro nacional para darle continuidad al plan de lucha. No pueden seguir borrándose plan de lucha nacional para defender nuestros derechos. Acá en Neuquén, en toda la Argentina y con la solidaridad que hemos tenido en países hermanos que marcharon junto a nosotros el 24, tenemos que seguir ganando las calles para ganar nuestros derechos y para no entregar ni uno solo. Que llore mi ley en ese muro de los lamentos porque acá vamos a festejar cada paso adelante nuestro. Gracias compañeros, gracias compañeras. Gracias compañeras.